Hola a todos, bienvenidos a la última edición de Juega Conmigo's Next Top Model Estamos en la gran final Hoy veremos quién será la próxima supermodelo del año 2016 Estoy temblando, estoy muy nerviosa El concurso de este año no estuvo sencillo porque tuvimos muy buenas competidoras La ganadora se llevará a casa 10.000 dólares y la oportunidad de participar en la portada de la revista de su elección Además le regalaremos un viaje al lugar que ella decida En ese lugar hará una sesión de fotos Vamos a ver quién resultará ser la ganadora el día de hoy ¡Oh Dios! Además se ganará este tesoro con mucho dinero ¡Guau! ¡Oh! ¡Raúl! Además nuestra próxima Top Model se ganará este auto deportivo ¡Oh! Se ve súper chica Aquí tenemos a Michelle en dorado y a Jennifer Son dos chicas muy guapas Es difícil decidirse Es muy difícil mandar a una de ustedes a casa Porque de verdad que las dos lo hicieron muy bien Les deseo lo mejor a las dos Y la ganadora es Michelle ¡Uh! ¡Felicidades Michelle! Ahí está la familia de Michelle Su padre, su mamá Y sus dos hermanos pequeños ¡Oh! Son tan lindos ¡Michelle! Eres idéntica a tu mamá ¡Guau! Es una madre muy atractiva Por supuesto a nuestra concursante Que quedó como primera finalista ¡Oh! Gracias por la oportunidad Fue un gran momento de mi vida De verdad ¡Gracias! ¡Guau! No sé qué decir ¡Gracias! Tengo tantas ideas en mi mente No sé qué decir Esto es increíble ¿Cuál es el premio que te alegra más? ¡Ah! El auto y el viaje Por supuesto Muchas gracias Michelle Has cambiado muchísimo Esta es una foto De el primer concurso O la primera etapa De nuestro concurso Si puedes irnos a זém Estad. Estad Estad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.